Se tiene conocimiento de información que circula en redes sociales sobre supuestos hechos de violencia que podrían estar dirigidos especialmente en contra de la niñez y juventud. Secuestros, robos de niños, trata de personas. Es importante que la población no se deje sorprender por información que sea compartida de forma irresponsable. Se considera como información oficial aquella que es compartida por los canales establecidos por el Gobierno. De acuerdo a datos de la Policía Nacional Civil, de enero a la fecha se han reportado nueve casos de secuestro, mientras que en la misma temporalidad del año pasado se reportaron 14 casos. Por otro lado, el Ministerio Público ha informado que de enero a la fecha se ha observado una reducción en las cifras de denuncia por secuestro, ya que el año pasado se reportaron 175 denuncias y este año se contabilizan 90. Es importante destacar el trabajo de la Unidad Antisecuestro de la Policía Nacional Civil en cooperación con el Ministerio Público, ya que a través del trabajo coordinado se ha logrado la reducción en el delito de secuestro durante este año. Además, se recuerda a la población que las líneas de denuncia ciudadana están abiertas las 24 horas del día a nivel nacional y la información es recibida de forma confidencial, siendo la denuncia la principal herramienta para que las fuerzas de seguridad puedan actuar de acuerdo a los protocolos establecidos. Se hace un llamado a la población a confiar en las instituciones de seguridad, quienes tienen el compromiso de brindar protección a la ciudadanía y sus bienes. Y recalcamos la importancia de no compartir información que no sea de fuentes oficiales o de los medios de comunicación.